Este hombre tuvo una cita con una farsante, pero aún no lo sabe. Ella ordenó comida por valor de 300 dólares y el hombre notó que tenía ensalada pegada en los dientes, lo que asustó a la chica que se limpió inmediatamente. Luego, ella quiso más pimienta en su comida, pero como no salía, agitó agresivamente el pimiento sobre su plato. Esto la hizo estornudar, haciendo que sus falsos melones salieran volando, lo que dejó impactado al hombre, pero la chica siguió comiendo. Después, el camarero resbaló por los melones en el suelo, lo que hizo que la chica gritara, ya que le salpicó agua a su cara, revelando que tenía muchas ojeras. Esto hizo que la chica se sintiera tan mal que estuvo a punto de irse, pero el hombre la detuvo al revelarle que tenía un secreto. Resultó que el hombre usaba una peluca para tapar su alopecia, lo que aterrorizó a la chica al descubrir que él también era un farsante. Sin embargo, al final terminaron aceptándose mutuamente, ya que...